¡Papá, papá! ¡Guau! ¿Te gusta? No te vas a poder subir, ma. No te vas a poder subir. Hola a todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos al show de Davidito Loco. Hoy, reunión de padres. La terrible reunión de padres de apertura. Empieza la semana que viene, pero antes se tienen que juntar con las maestras. ¿Qué pasa? Ni mi esposa ni yo podemos dejar a los nenes con nadie porque justo mi vieja, aparte de mi mamá, ¿no podés abrir? Mi mamá tenía que ir al médico. Entonces, vinimos con las dos nenas al jardín. Noina, que es de cuatro años, no se abre esta. Niina, que es de cuatro años, está con la madre y yo estoy en la sala de juegos donde los juegos están ordenados terriblemente con Noel, la de casi dos años que empieza mañana. Está haciendo un lío, está desordenando todos los juegos. Es impresionante. Es impresionante lo que está haciendo. Es impresionante, porque es impresionante realmente. Está desordenando todos los juegos que las señoritas acomodaron. Y yo digo, va a haber un momento donde alguien me va a retar y me va a pedir que vuelva a acomodar. Y si no vuelvo a acomodar, quedo fichado como el padre que no acomodó. Noel está haciendo un quilombo, ahí pasó la vicedirectora, me miró de reojo. ¿Qué? Sí, así. Así. ¿Ves? No hagas tanto el lío que nos van a cagar a trompar. Bueno, nada. Ustedes me entenderán, ¿no? Desde ya, este es el show de La Visita Loco, un podcast donde grabamos todos los días. El otro día, un saludo a Javier Álvarez me dijo, loco, está bien que grabar todos los días sea un problema, fue que no digas ole y chau y cortés. Si nos vas a dar algo, darnos algo con más contenido. Si vos vas a hacer, nos vas a dar todos los días un episodio, entonces danos todos los días un episodio. Medio como que me me tiró en cara eso. Y, ¿saben qué? Tiene razón. Bueno, a veces pido disculpas si fue un ole y chau, pero bueno, tiene razón. Me debo a mi público y mi público se está convirtiendo exigente, por lo menos en el show de La Visita Loco. Así que, bueno, para Javier Álvarez conté que estoy tratando de salvar en la reunión del jardín, mientras mi esposa tiene la reunión con la docente de Nina, están todos los padres, y parece que la docente la está haciendo bien larga, no entiendo por qué, solamente se tenía que presentar. Yo estoy cuidando a Noel abajo, en donde tienen los juegos, y Noel de dos años está destrozando todos los juegos de los nenes del jardín. Así son las cosas. Mañana me toca de vuelta reunión en el jardín, pero por Noel. ¿Por qué no metieron las dos juntas? Pero bueno, listo. Así es, total, nadie trabaja, ¿vieron? Esta es la vida de padre. Este podcast dedicado a este episodio en especial para mi amigo Javier Álvarez, y nos estamos hablando. Chau y gracias. El podcast que acabas de escuchar was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm slash podcast. That's anchor.fm slash podcast.